Agocha.info ¡Venezuela! ¡Aurrera! ¡Venezuela! ¡Aurrera! Desde Venezuela, Urrera, espacio vasco de solidaridad con la revolución bolivariana, en vista de los difíciles momentos que está atravesando el país latinoamericano, creemos que es imprescindible activar la solidaridad internacionalista con el pueblo hermano de Venezuela. Manifestamos nuestro rechazo a este nuevo episodio de golpe de Estado y reafirmamos nuestro apoyo a la revolución bolivariana. La oposición golpista está activando todos los recursos a su alcance para crear las condiciones que justifiquen esta intervención externa en Venezuela que destituya al presidente democráticamente elegido, Nicolás Maduro. Y pretender reconocer como presidente afín o de un mal llamado proceso de transición a una figura que responde a los intereses de la oligarquía y que no ha sido elegida por el pueblo venezolano. Por ello, desde Venezuela, Urrera, queremos decir lo siguiente. Uno, reconocemos la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, el proceso constituyente y las siguientes elecciones presidenciales. Fueron procesos con todas las garantías jurídicas y políticas con total encaje en la constitución de Venezuela. Dos, rechazamos y condenamos totalmente toda la estrategia imperialista destinada a derrocar a Nicolás Maduro y a desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Ambos productos de la voluntad popular. Detrás de toda esta estrategia imperialista de guerra económica, diplomática y violenta está el deseo de la oligarquía y el imperialismo de destruir la revolución bolivariana que ha puesto en el centro de su accionar político el derecho a una vida digna del pueblo de Venezuela por encima de los intereses de la burguesía. Tres, manifestamos bien claro que los problemas de Venezuela tienen que ser solucionados por venezolanos y venezolanas. Es inaceptable cualquier injerencia externa que busque la desestabilización económica, política y social del país. Estados Unidos y la Unión Europea como máximos exponentes del imperialismo internacional y también la burguesía vasca tienen que dejar en paz a Venezuela y respetar las decisiones adoptadas por el pueblo. Decimos alto y claro que el único presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro y que Euskal Herria está, una vez más, con el pueblo venezolano que defiende su independencia. Venezuela ahorrera. Gora Iraulza Bolívar Tarra. ¡Gora! 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 ¡Gora!